Una idea por sí sola no vale nada. Lo que hay que tener en mente es que tengo que llevarla a la realidad. Tengo que sentarme, escribirla en el papel, identificar cuál es mi contexto, comprender cómo son los actores y empezar a ser. Creo que este evento fue un ejemplo claro de cómo una alianza y a muchos niveles va generando valor a lo largo del tiempo. El valor de hacer eventos como el que estamos presenciando el día de hoy con los premios de Stefan y Fitzhain es dar a conocer, visualizar a aquellos que están generando cambios en sus comunidades, cambios en sus países, pero que muchas veces no los conocemos, no sabemos qué está pasando en otra parte del mundo. Emprendedores sociales son aquellas personas que están tratando de innovar, de tener un impacto en la sociedad, en mejorar el progreso social de su entorno y de su contexto. Concretamente este evento no solamente a nivel teórico, a nivel práctico, sucedió de que un pipeline que estamos creando desde cultivaciones locales llegan a estar en procesos de finalistas, incluso de premiación, uno de ellos ganó en primer lugar. Y eso es algo muy bonito, que realmente empieza a haber una articulación y que se le puede aportar valor. Diferentes organizaciones, eventos, redes, aportan diferentes valores en diferentes momentos. Lo que hace es reunir emprendedores sociales que tienen un negocio, muchos no tienen conciencia, que las mismas dificultades que tienen ellos las tienen en otras partes del mundo, que las mismas oportunidades que ven ellos las ven otros y cuando empiezan a hablar entre sí dicen claro, ¿y por qué no hacemos esto juntos? No estás solamente mejorando sociedades, va más allá. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.